Maximino Rodríguez, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucional, inició hoy su campaña para las elecciones del próximo 6 de noviembre en Nicaragua. Junto con su fórmula presidencial Marta Macoy, Rodríguez encabezó una caravana de más de 20 automóviles que se desplazaron por las calles de Managua, promoviendo el voto en la casilla 1 y entregando camisetas rojas con la imagen del candidato, quien se mostró optimista con la campaña. Debemos resolver nuestros problemas a través de la vía cívica y que el Consejo Supremo Electoral de una vez por todas se reivindique, que respete el derecho de los nicaragüenses de elegir y ser electo y ojalá Dios les dé sabiduría y acepte que deben de haber observadores nacionales e internacionales. ¿Cuál es el miedo? Si aquí realmente es un país donde nosotros hemos derramado la sangre por la democracia, por tanto los campadores nacionales e internacionales deben estar aquí. Junto con la comitiva de vehículos estuvo el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, quien explicó las implicaciones de la movilización. Hoy iniciamos con una caravana a nivel de todo Managua, que significa el 33% del voto nacional y después el candidato de la fórmula tiene sus distintas programaciones en los distintos departamentos y su campaña la va a abrir en Matagalpa el día sábado 27. El PLC compite contra otros seis partidos por la presidencia. Con un 62.8% de la intención de voto, el líder en las encuestas es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido al que pertenece el actual presidente de la nación, Daniel Ortega, quien buscará el próximo noviembre su reelección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!